No decido cuál es mi preferido Ay, cupido, flecha, los dos te pido Equilibrio, uno de cada lado Ay, equipo, yo soy un buen partido Pulsaciones siento la firma de dos Corazones cuento con los dedos Mucha más razones para estaparnos ya de este lugar Mejor que dos son tres Me aburre el singular Probemos esta vez la suerte del impar Yo quiero Yo quiero todo Mejor que dos son tres Me aburre el singular Probemos esta vez la suerte del impar Mejor que dos son dos son tres Mejor que dos son tres Me aburre el singular No, no hagamos de acuerdo Si quieres pido refuerzos Mientras combinamos desayuno con almuerzo Tengo la receta que te cambia el universo Que estamos todos de acuerdo Nos ponemos bien perversos Ven conmigo, te hago lugar, amigo Desde el lío quiero que haya testigos Sigo, sigo, sigo hasta el final Y así consigo llegar A mi objetivo Mejor que dos son tres Me aburre el singular Probemos esta vez la suerte del impar Mejor que dos son dos son tres Los son tres Mejor que dos son tres Me aburre el singular Llevo más de una conquista Dueña de la pista Tengo un plan perfecto Que seguro no resistas Si quieres mirar Te invito a pasar Y cuando prefieras Sabes que puedes sumar Mejor que dos son tres Me aburre el singular Esta vez Mejor que dos son tres Me aburre el singular Probemos esta vez La suerte del impar Yo quiero dos Yo quiero dos Oh